¡Aplausos! Bueno, es que resulte que he llegado a mi casa y no tenía nada para comer. A la izquierda ahora. Bueno, párame, me voy para allá. Que no tengo nada para comer. Claro, como acabo de llegar de viaje y mi vecina está conmigo como para pedirle nada. Y a mi niño chico cualquiera lo deja sin comer. Y no, no, menúa soy yo para esas. No, no. Porque ustedes serán muy buenas madres, yo no lo niego. Digo, pero como yo, yo soy la mejor madre del mundo. Digo, y mis niños los mejores niños del mundo, los más buenos del mundo. Bueno, bueno para dejarlos de sobra, de verdad. No, de verdad que son muy buenos. Mi vecina dice que no. Pero es porque mi vecina la ha tomado con mis niños, ¿sabes? Mi vecina la ha tomado con mis niños. Digo, les cuento, resulta de que el otro día fui a decirle que sí se podía quedar con mis niños un par de días. Fui y le dije, mira Maricarmen, resulta que es que conocí a un muchacho muy fino, de Ciudad Real. Y me quiere enseñar las tablas de Daimier. Y como yo nada más que conozco la tabla de multiplicar y la tabla de planchar, digo, coño, qué bueno para unas tablas nuevas, ¿verdad? Y oye, que me apetece. Tú te puedes quedar con mis niños un par de días. Y me dijo que sí. Total, que me fui. Pues cuando he vuelto me encontré a la casa de mi vecina a precintar. Me han dicho mis niños que estaba en el hospital. Y me he ido a verla. Estaba en la habitación 222. Digo, mira qué bien, qué suerte, los tres patitos. Ponte en la habitación y estaba escayolá, mira, así, tiesa, tiesa, con una mojama, tiesa, escayolá. De todos lados. La he mirado y le dije, hay que ver, hay que ver lo que te gusta, llama la atención, ¿eh? Bueno, pues menos más que me ha retirado porque está a punto de partirme la cabeza con las cayolas del brazo derecho. ¿Es más desagradable? ¡Oh! Se lo explico. Mis hijos son muy ecológicos. ¿Les gustan los bichitos? Cuando yo los llevo al campo les gusta coger flores, bichitos, sobre todo lagartijas, grillos, arañas, las meten en unas cajitas. Bueno, pues parece ser, según me ha contado ella, por seña, porque de otra manera no puede, me ha contado por seña, que es que mis hijos le han puesto dos bichitos de eso en el muslo. Bichito, ¿cómo se llama? ¡Sanguijuela! ¡Sanguijuela! ¡Sanguijuela la han puesto! Bueno, ¿el resultado que ahora tiene? Ahora tiene un muslo que le pesa cuatro kilos y el otro cuarta y mitad. Oye, y por esa tontería se ha puesto con una fiera. Mira con la tontería que esa... Y le he hecho la culpa a mis niños, mis niños. Mira, míralo por la parte buena, le he dicho yo. Ahora nada más que tiene que pagar media liposucción. ¿Verdad? Es que la gente ve las cosas malas cuando quiere, pero las cosas hay que verlas por las buenas. Bueno, pues también, por seña, me ha explicado que mis niños, porque ella para todos la culpa la tienen mis niños, y eso es mentira porque mis niños son muy buenos. Por seña me ha explicado que mis niños, mientras ella dormía la siesta, la han cogido la dentadura. Es que le han puesto pegamento. Un pegamento de estos que no lo despega ni un martillo hidráulico. Que mis niños lo han hecho por probarlo, porque mis niños son muy estudiosos y les gusta ver si es verdad lo que dicen los prospectos. Los niños lo han hecho con toda la buena intención. Bueno, pues han cogido la dentadura, le han puesto pegamento por la parte de arriba, por la parte de abajo y en el medio. Así que cuando se la ha metido en la boca ya no ha podido volver a abrirla más. Que total, es que yo también le he dicho, ¿Tú no te querías poner régimen? Pues ya está. Esa es la mejor manera de no comer. Le han hecho un agujero con un berbiquín, aquí, por lo menos para que chupe algo. Para que beba algo. No, sí. Y se lo ha dicho y digo, chiquilla, bueno, pues me ha mirado que se le salían los ojos de las órbitas. Uy, qué mala cara. Por seña también me ha preguntado por su gato. Que por cierto, el gato, desde que lo capó, parece un tigre de bengala. 40 kilos pesa el gato. Exagerar, ¿eh? 40 kilos puede pesar un gato. Bueno, 39 y no bajo ni un gramo. 39 kilos pesa el gato. Bueno, pues mis niños, como ya les he dicho a ustedes que les gustan tanto los animalitos, en su afán de que el pobre gato hiciera un poco de ejercicio, pues se han puesto a jugar a lanzárselo uno contra el otro. Por el aire. Con tan mala suerte que cuando mi pepito se lo iba a lanzar al hermano, en ese momento el hermano se ha agachado a anudarse los cordones de la bota. Eh, pues el gato ha salido despedido por la ventana y ha terminado encaramado en un árbol de 15 metros. Pues también les quiere ya la culpa a mis niños de eso. Los niños, hombre, diga usted, señora, ¿a que no tienen la culpa los niños? Hombre, por Dios. Porque ella lo que tenía que haber hecho para salvar el gato es llamar a los bomberos. Eso es lo correcto, ¿no? Pues no. Pues ha cogido una escalera y se ha subido al árbol. Ahora el gato, en cuanto la ha visto aparecer, la da un zarpazo, que la ha dejado la cara como el jorobado de Notre Dame. Creo que un ojo lo llevaba con una quitita, cogido. Sí, la ha dejado fatal. Que también le he dicho, chiquilla, mira la parte buena. En la vida hay que ser optimista, no se puede ser pesimista. Ahora con la reconstrucción de la cara va a salir mejor que ha entrado. O no. Eso es, bueno, pues con tan mala suerte que se ha caído de la escalera para abajo y se ha partido todo. Y quiere que mis niños tengan la culpa. No, no, que no, que se la ha tomado con ellos. Ahora yo me he vengao. Me he vengao. He cogido el vaso de leche que tenía en la mesilla y le he echao un bote entero de la sante pradera. Ese que dice, la sante pradera. Cague cuanto quiera. Pues está defecando desde esta mañana. ¿Sabe usted lo que es defecar? No sabe. Se está cagando viva, vamos. Sí. Bueno, milagro será si no cierre a la segunda planta del hospital. Digo, pues se lo merece. Por levantar falsos... Por eso estoy buscando un supermercado, porque en el supermercado de mi calle ahora no puedo entrar, porque está hablando de mis hijos, horrores. Así que se lo merece, por levantar falsos testimonios sobre mis niños. Aplausos.